La historia de mi soledad 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 abandono siempre nos estamos dedicando a cosas materiales o ambiciones personales y nos cultivamos bien poco y osopo quiere decir las con la vicisitud la tragedia y hecho es la contraparte de legua que se legua es para proteger nuestro hogar el hecho siempre es el que está al pie de la puerta del hogar y viendo por dónde encontrar tu punto vulnerable tu lado susceptible para colarse y un poco hacerte la vida un torpe y no sea un poco inestable ante las decisiones y bueno la tragedia las cosas malas en general inseparable orura inseparable de changó quien le proporcionó con permiso de lofi el don de la adivinación y de hecho su fiel aliado si ambos son aliados de orula changó porque lo salvó cuando bueno eso lo voy a contar ahora cuando hablemos un poquito de la vicisitud que pasó para tal agua en docente lo cual no voy a adelantar orumila forma una importante de trinidad con golofi y otro solo aquellos elegidos por él pueden entrar a su culto a través de la mano de orula agua fraca en el caso para los hombres y el hico para las mujeres quienes se las considera una vez que reciben dicho hico y copa pues se las considera como mujeres de orula y reciben el nombre de apete pico siendo esta la consagración más importante que una mujer recibe en el culto de orula en el caso de los hombres pueden llegar si orula así lo decida ser sacerdote en cuyo caso reciben el nombre de babaná oaú orumbilá si vienen atrás ya con una larga vida sacramental con todo desde que se inician de pequeño reciben sus agrícolas su imposición de collares sus colores en fin hacen toda la cadena por orden hasta llegar a lo que es a oaú orumbilá orumbilá hablan el dilogún por iroso por osmara y después le pertenecen exclusividad a metanlá, merinlá, marunlá y metadilogún son signos poseedor únicos de ifá los igoros los santeros no pueden acceder o tener por una cuestión de testigos una historia en el culto tradicional de yoruga orumbilá es otra de la divinidades primordiales según la tradición moral entre los yorugas sostiene que cuando los tumar estaba enviando patala al mundo para equipar la tierra orumbilá también se comprometió a acompañarlo y darle todo el apoyo necesario la tradición agrega que después de que el mundo había sido creado orumbilá decidió moverse libremente entre el cielo y tierra para dar consejo así como un consejero a él se le dio la denominación de valle de por uno uno que vive tanto en la tierra como en el cielo y como uno que vive en cualquiera de ambos lados es conocedor de lo que pasa incluso en ambos lugares tanto en la tierra como en el cielo porque es el único poseedor de todos los secretos de todos los brichas y aparte es el único otorgado por la imposición de holodumare olofi de transmitir todo eso a sus hijos a los babalao a los aguorum mila holu etcétera se cree que él está en una con holodumare en nombre del hombre para que puedan ser apartadas o rectificadas las circunstancias desagradables que nos puedan acarrear en algún momento de nuestra vida él es popularmente conocido entre los yorubas por ser la divinidad del oráculo entre otros sobrenombres que él tienen por ejemplo se le suele llamar a poner en la vida dotada de grandes conocimientos de la vida y así se le suele también se le conoce como ibique y ibiquei etumare que es el siguiente en rango a olodumare el método por el cual el oráculo determina se determina que se llama ifa y por consiguiente está facultado para llamar a los y fa a la divinidad del oráculo como algunos estudiosos en el pasado han hecho se cree que orún mila está especialmente dotado con el conocimiento y la sabiduría el supo el secreto de la suerte del hombre y podría dirigirlo como también rectificar porque como nosotros o como les indicaba anteriormente él está presente cuando el hombre fue creado y su destino junto con patalá se siguió desde entonces él es llamado el herido y que es uno que sobrelleva testimonio del destino los yorubas tienen la fuerte creencia o creen que el destino de los hombres se sigue incluso antes de que el de que ellos ni siquiera entren en este mundo es una de las creencias y bueno la importancia y la relación que tiene tan enorme con haichu y con changó fue derivado un poco de la situación que pasó patalá que iracundo cuando supo al conocer que ocum había querido fornicar con su esposa y amaya pues no patalá ordenó matar a todos los varones y cuando nació changó por ejemplo el compasivo el ecuá se lo llevó escondido a su hermana mayor dada para que lo criara poco después nació orula y con el mismo propósito de salvarlo el ecuá lo enterró al pie de la ceiba y le llevaba comida todos los días pasó el tiempo y un día patalá enfermó el ecuá aprovechando esa circunstancia puesto que changó tenía gran conocimiento como curandero buscó corriendo a su hermano changó para que lo curara cuando el gran curandero changó resolvió el problema de su padre o patalá el ecuá aprovechó la ocasión para implorar de opatalá el perdón de oro el perdón fue concebido y entonces changó lleno de alegría cortó la ceiba labró un tablero esplendoroso espléndido lo mejor y le dio a su hermano orula el secreto de la adivinación es por eso que orula dice maferefun quiere decir bendición el ecuá maferefun changó el ecuá y es por eso que el ecuel de orula el ecuel es el elemento casi de los más importantes que usan los los agoros mila o los babalados para su adivinación pues estos ecuel de orula llevan en la cadeneta un fragmento del collar de changó por la punta esto es en gratitud por lo que hizo changó junto con el ecuá a favor de que orula pudiese subsanar la vicisitud que estuvo viviendo con su padre derivado de esa mala experiencia a través de su otro hermano auguste lo acontecido con su yema ya desde entonces orula es el dueño del tablero el adivinador del futuro y el consejero de los hombres además de ser el intérprete del oráculo bueno su sincretización un poquito con san francisco de así san francisco de así o san jose de la montaña por ejemplo en la habana y en santiago de cuba y san felipe en la zona de cascajar orula se sincretiza mayormente con san francisco de así san francisco nacido en 182 entre 182 y 1226 me parece demasiados años pero francisco fue un italiano de padres mercaderes que pasó su juventud en el comercio y en el ejercicio de las armas una aparición de jesús cristo le hizo abracar un poco o acercarse a la vida religiosa desde entonces se propuso limitar la vida de pobreza y trabajo del fundador de su fe quizás sea francisco quien mejor encarne el modelo de la caridad cristiana del perfecto amor al prójimo y a toda la naturaleza por ser obra del creador probablemente lo más seguro haya sido ese es el singular amor por los hombres la mayor clave de su asociación con o con orula pues fue este el primero richa adivino y el que le proporcionó a los hombres el más importante de los dones la posibilidad de conocer su futuro así como prevenir el mal que un poco los pueda estar acechando por la parte ambas personalidades religiosas sufrieron innumerables penalidades y fatigas y su fecha de celebración es tal día como es día 4 de octubre bueno pues esto un poquito así mayormente el motivo de hacer este de estos pequeños vídeos son un poco derivado la celebración y no un poco a lo que es quién es orula todo eso lo pueden encontrar en el blog mayormente y así como el tipo de ati música le pueden poner tal día como hoy todos los cuidados de qué forma y qué tipo de de circunstancias tienen que tomar para para venerarlo para atenderlo y todo eso lo pueden encontrar en el blog así que bueno yo con esto me despido les dejo un poquito con algo así que que les he preparado bueno un poco este vídeo dedicación a mi padrino hijo de batalá así que que tengan excelente día y nos vemos en la próxima publicación y yo y 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 ¡Gracias! 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 La Baja Oe uro Ocha minio Laye yeo Ocuño Irukanga laye laye Ochanla efi maya lolo Irukanga laye laye Ochanla efi maya lolo Obatalao kikinireo Launqueo Ocuninaya Elegiwo Irukanga laye laye Ochanla efi maya lolo Irukanga laye laye Irukanga laye laye Irukanga laye laye Ochanla efi maya lolo Obatalao kikinireo Irukanga laye 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 l faba oran Vos y olos du mares moque oe Vos y olos du mares Vos y olos du mares moque oe Okuninaya ele yivo Vos y olos du mares moque oe Vos y olos du mares Vos y olos du mares moque oe Okuninaya ele yivo Vos y olos du mares moque oe Okuninaya ele yivo Vos y olos du mares moque oe Iru ganga la ye la ye O chan la efimaya lolo Vos y olos du mares moque oe Vos y olos du mares moque oe Okuninaya ele yivo E, E, Guara, Bagalúo, Uo, E, E. E, E, Guara, Bagalúo, Uo, E, Guara, Bagalúo, Uo, E, Guara, Bagalúo, Uo, E, Guara, Bagalúo, Uo, 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 U E ya guaroro, e lesi o ka Bababururu, o re reo O ka nye nye le di wo E le rifa o batibasawo E nye borere batibawo E nye guaroro, e lesi o ka Bababururu, o re reo O ka nye nye le di wo E le rifa o batibasawo E nye borere batibawo E nye guaroro, e nye guaroro, e lesi o ka Bababururu, o re reo O ka nye nye le di wo E le rifa o batibasawo E nye borere batibawo E nye guaroro, e nye guaroro, e lesi o ka Bababururu, o re reo Ababururu, o re ho nye E nye guaroro, e le dificfigurbable E nye guaroro, e nye guaroro, e lesi o ka ¡Gracias! ¡Gracias!